Gloria a Dios, hermanos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, amén. Hemos venido a alabar, a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a agradecer por un día tan hermoso y tan especial para nuestro hermano Elvite Echeverría y su amada esposa Vivian, amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos, les invitamos a ponerse de pie para poner a lavar a nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, hermanos, nos ponemos en pie, nos ponemos en pie. Aleluya. Amén, Señor. Vamos a cantar alabanzas al Señor. Nos acompaña con sus palmitos, por favor. Amén, Señor, sí. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, alabemos a nuestro Señor Jesucristo, al Creador de los cielos, la tierra, el universo. A Él le debemos toda gloria, toda honra, todos poderes de Él, amén. Amén, hermanos, los invitamos a ponerse de pie y si es que usted está embarazada o tiene un bebé, no se preocupe, hermanos. Pero si no, si tiene las manos libres, podemos alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así lo besamos, en esta hermosa tarde. A la nuestra junta de Jesús y palmitos. Alegramente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Aleluya. Alegramente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Aleluya. Yo no te gozo, estoy cantando, yo no te gozo, estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Aleluya. Danza, danza como de ti, así danzaba el cielo de David y danza, danza como de ti, así danzaba el siervo de David y danza, danza como de ti. Así danzaba el siervo de David y danza como de ti, así danzaba el siervo de David y danza como de ti, así danzaba el siervo de David y danza como de ti. Aleluya, Señor. Cristo, 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 Él vive para siempre. Querido, 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 y las almas que suelen para Cristo. Las almas que suelen para Cristo, las almas que suelen para Cristo, las almas que suelen para Cristo. Gloria. Aleluya. Y Señor, alegremente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Así es, lleno de gozo estoy cantando, lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Aleluya. Así es, lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Así es, lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar, porque el Señor me llame a perdonar. Aleluya. 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 Y dame otra vuelta, me gozaré ¡Aleluya! ¡Muy bien, Señor! ¡Aleluya! ¡Cóstate mi hermano Elvis! ¡Mi hermana Vivian! ¡Un día muy especial para ustedes! ¡Aleluya! ¡Mira, me lo cantamos! ¡Fiesta, fiesta, llor! ¡En la casa de mi Dios! ¡Fiesta, fiesta, llor! ¡En la casa de mi Dios! Saltando y danzándote a lavar Y dame una vuelta, me gozaré Saltando y danzándote a lavar Y dame otra vuelta, me dozaré Saltando y danzándote a lavar Y dame una vuelta, me gozaré Saltando y danzándote a lavar De nuestra vuelta me gozaré, aleluya Cristo vive, Cristo vive, la palma que suene para Cristo Gloria, que bonito, que bonito, gozate, gozate, aleluya Saltando, danzándote a lavar, y dándome, me gozaré Saltando, danzándote a lavar, y dándome, me gozaré Aleluya, Dios